Saludos amigos, continúa el culebrón haitiano en torno a la muerte del presidente Jovenel Moïse en un drama donde entran y salen actores fundamentales y donde a cada momento pues hay otras revelaciones de personas involucradas, de personas que no hicieron nada en los últimos momentos cuando el presidente Jovenel pidió auxilio tanto al jefe de policía como a su jefe de cuerpo élite, de su seguridad y que simple y sencillamente nadie llegó ni nadie aún después de su asesinato trató de enfrentar a los maleantes que cegaron la vida del primer mandatario. Sale ahora de una candidata que sería Diamante quien asumiría la presidencia de la república, habrá que ver quién es ese nombre, pero bueno Ariel Henry ya parece que será el nuevo primer ministro a partir de este martes y quien un veterano de 71 años de edad que ha tenido papeles importantes en momentos asiagos que constantemente tiene el pueblo haitiano y parece un hombre moderado y la comunidad internacional ya se ha fijado en él y por eso le dijo al actual ministro, por eso le quitó el respaldo al actual primer ministro haitiano quien simple y sencillamente ha dimitido y este hombre que tenía confianza del presidente Jovenel Moïse puede inclusive darle un cambio al perfil de esta investigación y revestirla incluso de credibilidad porque se supone que era el hombre de confianza del presidente Jovenel Moïse quien iba a tratar a trabajar ya en la especie de transición del montaje de las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera y parece según pues todos los analistas internacionales que es la persona que Haití necesita no solamente para buscar una pues tranquilidad, una estabilidad quizás en un mediano, un corto y mediano plazo sino que también puede ser la persona que conjuntamente con la comunidad internacional puedan llegar a la raíz de el crimen del presidente Jovenel Moïse de todas las personas que estuvieron involucradas no solamente los autores materiales sino los autores intelectuales y que hay una buena comunicación con la investigación que lleva a cabo Colombia, la investigación que lleva a cabo los Estados Unidos, este primer ministro ya había sido señalado como parte del complot por la prensa colombiana, el propio director de policía hizo sospecha, la primera dama dice que no cree en él y que por eso inclusive no se ha comunicado, de hecho dura una más de una hora para llegar cuando el presidente lo llama que está en aprieto, una serie de situaciones que se presentan que hay gente que deben ir abandonando inclusive por si tienen en algún momento que ser llamados a declarar como el propio jefe de policía actual y el propio primer ministro saliendo entonces con una persona no contaminada como el que va a entrar ya de primer ministro haitiano podría ir entonces avizorándose algún final de este culebrón, de este drama haitiano que cada día se ve más complicado, cada día entran más actores con respeto al crimen del presidente se le quita la importancia a algunos, entran otros nuevos y no parece tener fin quizás con un cambio de gobierno y con una colaboración y participación activa de Estados Unidos y Colombia se podría determinar no solamente quien mató a Jovenel Moïse sino a quien lo mandó a matar quienes participaron de la gente inclusive de su círculo íntimo para que puedan ir a los tribunales y que Haití entonces comience la comunidad internacional a prestarle la atención que merece y ayudarnos un poco con la carga que tenemos nosotros con el vecino país hasta el próximo comentario